Mañana le bajo los filtros Eso te fuiste a hacer en la tarde No, es que miren, les voy a contar Les voy a contar Este, no salí porque todo el santo día estaba esperando Mercado Libre Y Mercado Libre se tardó un chorro, llegó hasta Un pedido, llegó hasta las Cinco Y yo dije No, tengo que esperar el otro Y ya no les puedo contar más porque ya voy a bajar No, y me quedé esperando Y ya, y el chiste que Llegó hasta, el otro llegó hasta las Siete de la noche, güey Y me estaba pintando el cabello ¿Y qué? ¿Qué tenía que contar, güey? ¿Cuál era el contexto? Ya se me olvidó Ya, ya, no, y si fue a comer Si fue a comer Y ya a las siete me pinta el cabello ¿Y ya? ¿Cuántas horas te tardaste en esa? Este, una Viene gente tarde arriba, ¿eh? ¿Qué se hace o qué? Es que se manqué a Jessy No, hombre Ya me di cuenta La llevan tres La llevan tres No tengo casco Adentro No tengo casco Están ahí El chico El chico El chico Y la lanzó Y la lanzó Atrás de mi Están por ahí ¡Es la grande! ¡Mira, doble pera! ¿No queda uno? Hay otro aquí me parece Quedaba por arriba No Creo que queda uno del otro lado de arriba Cámara de Chessy ¡Hola Darwin! ¿Cómo estás? ¡Hola! Un hombre Estoy esperando a que me saludes y ya te saluden en el chat ¿Y por qué siempre tiene que ser un hombre? ¡Ay no mames! Ok, hay otro we ¿Cuál? Siempre te reconozco Se subió arriba No te digo que me saludes ¡Los noquee! ¡Los noquee! ¡Me está noqueaba allá! ¡Con la granada! ¡Con la granada! ¡Ay ay ay ay! ¡No! Oh, y ese? ¿Era que te está diciendo, mi pana? ¿Dónde está la mochila por ahí? Ay, yo sí había visto una, pero no. Ah, veo una y tres. Dale, dale, dale. Hey, hay mochila por aquí. Sí, sí. Sí eliminaste los botitos de Ayayas. No, ni los eliminé. Ey, para caer ya no es aquí. Oh, sí. Consideré aventura. Era Jessy. Sí. Ahí cayó uno El eco, el eco, el eco Por aquí debe de estar, evento La nene y yo el roblero Mandó 50 estrellas A ver quién gana de orgullo 5 casi Todo ahí, quién gana de orgullo 5 casi me ganas Pero, ¿a qué te refieres con eso? ¿Qué llevas? Mira, le cayó gente Que te eres bien orgulloso Yo no siento que sea tan orgullosa Hola Elias Detrás, aquí en el contenedor Le llegas Para llegar No que vaya No que vaya Ahí pasen por mí Ahí pasen por mí ¿Loteaste esas cajas tú? ¿Loteaste esas cajas tú? A ver ¿Loteaste? 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 Sale con 7 ¿Vas a superar eso? A ver Después de 20,000 partidas Sale con sus 7 kills Vete Ya, vámonos ¿Qué haces cuando te pones orgullosa? Pues, no No te abro No, bro, eh. Hola, Chony, ¿cómo estás? O sea, no te abro, no te hago caso, y así. Llegó carro en el evento. ¿Tú, Ventura? Ahí de regreso. Ahí están, Kishi. O los veo en ese sitio. No sé, ahorita lo vas a ver. Marquín. Está aquí. Quedó quieto, ¿eh? A ver, ¿dónde quedó? Oh, aquí está. Está aquí arriba. ¿Dónde? Sí, aquí arriba. Está abajo, ¿no? Está arriba. Está arriba. ¿Sabes por qué salió con siete kills? ¿Por qué se hizo dos bots? 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 ¿Sí o no? Tengo cara china. Quiero ver si me ganas. No, ¿por qué no? Yo no soy. No sé, siento que con las personas, ¿no? O sea. ¡Eh, viene, güey, güey! Ahí va el carro. Explota lo que se hizo. Yo creo que ese vino por la vida. ¿Se fue? Se vino a quitar. Ese es orgullo. Cuando la Gishi se enoja con nadie, no te habla, no te responde, te ignora, te trata mal o con desagrado y nunca te pide perdón, aunque tenga ya la culpa. Ese es orgullo. Ahí tienes uno. No sé, o sea, yo creo que se dio de hacerme enojar y así, y ya. Te dejo de hablar, pero si no es algo así, pues no. O sea, siento que me costaría como mucho trabajo y así. Como ser orgullosa. Hay una tienda aquí, ¿no? ¿Dónde hay tienda aquí? Está allá arriba. Quiero buscar una M4, vamos. ¿Dónde tengo? Mira, yo tengo la ACA. Mira, güey. No sean chillones. Mira la que se la pasa pidiendo medicina. Ahora digo una mira de tres. Gracias.